Que pasas calzo, ShiroPlayer y hoy les trajo un episodio de Pokémon FireRed Y bueno chicos, nos habíamos quedado aquí después de haber llegado a Ciudad Azulona Ehm... Bueno, a Ciudad Azulona no habíamos llegado a Ciudad Fuxia Pero ahora estoy en Azulona Porque se nos olvidó derrotar a Erika, la líder de gimnasio de tipo hierba Y bueno chicos, también quiero mostrarles como subí de nivel a mis dos Pokémon A Mikari y a Kyolok A Kyolok lo deja el 24 para mostrarles como evoluciona un Haunter Porque me dijeron que evolucionó al 25 o algo así Y bueno, vamos a hacer la prueba hoy Y Mikari le subió al nivel 30 y pudo aprender Impact Trueno y Doble Patada Lo cual le está muy bien Y lo mejor es que no perdió ni un PS Bueno, nadie perdió ni un PS, pero sí perdieron Perdieron bastantes... Bastantes PP's, ¿no? PP's, PP's Pero bueno, eso no importa Así que bueno chicos, sin más dilación Vámonos al gimnasio de Erika Que si bien recuerdo estaba por acá debajo y tenías que cortar un arbusto Aquí mismito Bueno, vámonos para allá Por acá, ¿no? Sí, por acá era ¿Sabes si una cosa de este gimnasio? Otra cosa de este gimnasio... Sí, si una cosa de este gimnasio Que tiene muy pocos entrenadores y me va a hacer muy sencillo pasar por allí Es solo para chicas O sea que Red es gay O sea que Red es gay, ¿no? ¿No? Bueno, yo pensaba que sí No, no, no No subestimemos al campeón de Pokémon Al mejor, al mejor Al mejor entrenador Pokémon de canto Eso no se hace Bueno, vamos a cambiar a Ace Así voy a hacer el viejo truco que hacía con mi Mankey Bueno, ahora es un Prime Epope De, no sé, que hace carry en 3 minutos Trataré de evolucionar a Cholok a un Haunter de una vez Le duerme, no hay problema Repetición sí podía ser un pequeño problema Pero ya está, ya la derroté Nivel 41, perfectísimo Un Odish No Mi tela es Omnífero No, no hay problema Lanza Llamas Ay, me pica en la espalda Dulce Aroma Me va a la evalación Lanza Llamas Saber, no De verdad Me está dormido como un tronco Bien, se despertó Ya está Se me había olvidado cambiar a Keolok Bueno, ahora sí lo voy a hacer Somnífero Bien Perfecto Vamos, que ya te queda poco Keolok Paralizador No tengo problema Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me olvidó cambiar a Keolok otra vez Tonta su normalidad Keolok Keolok Vamos Que yo sé que tú puedes Keolok Eh Ace Por supuesto Ya tenemos a un Haunter Y en el próximo episodio tendremos un Gengar Lo cual está Pero Bueno Bueno, no estoy seguro Si realmente evoluciona el 25 Porque No me dio tiempo de revisar En la wiki Pero bueno No hay problema Ya lo comprobaremos Ya lo comprobaremos A ver Si, evoluciona Que bien Keolok Es un Pro Está claro Enhorabuena Tu Keolok Se ha convertido en Haunter Muy bien Me alegra Keolok Keolok Intenta aprender Puño Sombra Pero Keolok No puede aprender Más de 4 movimientos ¿Quieres sustituir Unos movimientos Por Puño Sombra? Claro Eh De hecho chicos Eh Gastly Pudo aprender Rayo Confuso Un ataque Que nos servirá Bastante Pero bastante Bastante Para la liga Al igual que Hipnosis Y maldición A ver Puñetazo Ineludible Procedente de las sombras Bueno Lo vamos a quitar Por lenguetazo Uno Dos Y Puff Keolok Olvidó Lenguetazo Y Keolok Aprendió Puño Sombra Muy bien Prepare Your Organos Erika Ya te voy a derrotar Espera Déjame ir a curar Primero Bueno Veremos Si también Podemos ir De una vez A derrotar A A A A A Koga Bueno Si es que me da tiempo Aunque creo que si La verdad si nos va a dar tiempo Bueno Eh Vamos a poner a Ace adelante No tengo problema con Keolok Keolok ya puede subir niveles Eh El mismo No Si es verdad Que la batalla De líder de gimnasio La pongo La velocidad Así que se la quité Bueno Se la quité Porque tengo aquí Un botón en el control Que Cuando lo presionas Va a ser A la velocidad No No cambio En ningún sentido Voy a cambiar La verdad es que Tangela es un Pokémon Un Tanto Creepy Bueno Para mi Aunque sea evolución Tangraut La verdad La verdad es que Vale la pena Tampoco es para tanto Pero la verdad es que De vez en cuando Te sirve de algo Chao Vileplume Y fue un gusto Pelear contigo Erika Soy un pro Ya tengo 4 medallas En 11 episodios Y tal vez tenga 5 Bueno Apenas llevamos 7 minutos De vídeo Por favor En serio La medalla Alcoiris hará Que los Pokémon De nivel inferior A 50 Te obedezcan Y permitirá Que los Pokémon Oh si De verdad Se me olvidó Leer lo que Decía Erika Dios Pero no importa Y permitirá Que los Pokémon Usen fuerza Siempre que quieras Ah Llévate esto también Drenadora No Gigadrenado La MT19 Contiene gigadrenado La mitad del daño Que produce Es usado Para curar A tus Pokémon No me digas Que no es estupenda Muy buena Muy buena máquina Voy a ver si Voy a ver si Se la puedo enseñar A alguno De mis Pokémon Tigradrenado Tigradrenado Soy un pro Yo lo puedo Pero No Bueno Nos da tiempo Para ir a A Siotfuxia Y Derrotar a Koga Bueno Si es que lo logro Porque la verdad Es que Koga puede ser Un tanto Ay Me borría el labio Pero bueno No importa Veremos si Lo logro Tal vez Si Tal vez No Pero bueno Vamos a agarrar La vida subterránea Ya que la ruta Está cerrada Infelizmente Paso de todos Ustedes Bueno No importa De todas maneras Si lo quiso Unos cuantos Niveletitos Agarro Por debajo Por acá No Dios Entra No Es más para abajo Puesto recuerdo Si Era más para abajo Era por acá Por acá Acá No Por acá debajo No era Era por arriba Bueno Vamos a hacer esto Con calma Así La velocidad Bueno De vez en cuando Un poquito Cuando los caminos Los caminos Se van muy estrechos De más avalancha Nivel 39 Perfecto Un nivel más Y lo que ya está Al 40 Lo cual estaría Muy pero muy 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 bien De ataque No creo que haga nada Bueno Está paralizado Pero no me falles Muy bien Zero No está nada mal En serio Otro más Mikari Quiero abusar un poco De tus habilidades Muy bien Un golpe de derrote Es que Es que Mikari Con Un ataque De tipo Trueno Es Dios O sea La bomba O mejor La fresa Del pastel No sé Pero a veces Veo como si El juego Se trabara Un poquito Creo que Eso debería Ser Normal No sé Diría yo O podría ser Que a veces Estoy usando Un poco La Estoy usando El CPU O algo Pero bueno Por ahora Dejémoslo así Y miren Que el gimnasio Está allí mismo Así que no Tampoco Nos va A hacer Mucho Pero antes De entrar No Me 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 Oh Un Lapras Mira En serio Que bonito Lapras Nombre Lapras También conocido Como el rey De los mares Tranquilo Lapras Pronto Serás Mío No 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 En serio Si es verdad Yo voy a tener Un lapras De mi equipo Así que bueno Ya estamos aquí En el bonito Gimnasio De Kuga De Kuga A ver Que me cuentas tú Tengo tiempo Sin hablar contigo Hola Esperante Al título El gimnasio Fux Está lleno De muros Invisibles Podría parecer Que Kuga Está cerca Pero hay muros Invisibles Que los protegen Busca huecos Entre los muros Para llegar Hasta él Huecos En los muros Podría sonar Interesante La verdad En serio Huecos En los muros Desde cuando Rayo Existe eso Si es verdad Que este Es De tipo Psíquico No entiendo Ni para que Le doy ¿Puedo ¿Puedo pasar por acá? Bueno Mejor es pelear Contra él Así no Por si me tengo Que devolver O algo Un hipno Es un Pinche Hipno Wey Meditación Sube el ataque Bueno No hay problema Porque lo que realmente Me hace daño Son los ataques Especiales El Luffy Ya está al nivel 40 Lo cual está Muy Pero muy Bien De hecho Quiero dejar Todos mis Pokémon Al nivel 40 Así no tenemos Tanto Tanto Problema Bueno Excepción De Charizard Que ya está Al 42 ¿No? Si 42 Muy bien Aquí hay algún hueco ¿No? O O O O Bueno Creo que quería pelear Contra ti Pero Bueno Es lo que Bueno Es lo que hay Pero bueno No No me importa En serio No entiendo Para qué le sigo dando Si no le sigo haciendo Nada de daño Vamos Vamos No me falles En serio ¿Por qué siempre me tienes que fallar? Bien Gracias No No En serio Se muere Excavando A ver Le voy a tirar Rayo confuso Y ahora Hypnosis Por si acaso Unos Sombra Lo mío Pero ¿Por qué no te golpeas? Bueno, pero por lo menos Tengo bastantes hacks y En serio, pero O sea, mis Pokémon Se tardan como que 10.000 turnos en despertar Si este se tarda uno O sea, ¿qué especie de brujería es esta? ¿Lo logré? Bueno, yo creo Esto no me gusta nada Las llamas No sé para dónde ir Tal vez por acá Bueno, no quería hacerle ataque ala Pero bueno Cuantos más niveles, mejor Aunque esto sí También tenemos que mantener el equilibrio en el equipo Eso sí Lo admito Lo logré Bueno, voy a guardar por si acaso me mata o algo Es que cuando yo jugué por primera vez este juego Esto... Para mí Koga era el infierno, ¿ok? Bueno, vamos a darle ¿Alguien te le cree que como tú te atrevas a desafiarme? Me pasto de la risa Como maestro en ella te enseñaré Que es el miedo Sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento Y del sueño Adoro mis temidos Pokémon del tipo veneno Era alguien muy interesante Koga Y a Kyolok le voy a dejar de último Porque Es muy sencillo Porque ya que yo creo que este tiene Un Wisin a nivel 40 y tanto Y eso es lo que así imposible acoga O sea, si lo duermo con Kyolok Y luego le voy dando con Ace Así de sencillo No mamá, muérete En serio, me tiene que tirar el tóxico Eso es un normal Coffee, muy bien Ok Ahora viene el gordo Kyolok, vamos Y no falle O sea, digo que no falle Y lo primero que hace es fallar Dios Impactrueno Bueno, también envenena este, ¿no? Increíble Pa' colmo me baja la precisión Lanzallamas Y te vas Es que es kawaii Dos medallas en un solo episodio Está increíble Nese Koga Has demostrado tu valor Aquí tienes la medalla alma Ahora que tienes la medalla alma La defensa de tus pakemon aumentará Y podrás hacer surf siempre que quieras Ah, llévate eso también La MT- La MT-06 Contiene tóxico Es una técnica secreta de hace más de 400 años Eh, muchas gracias Koga Aunque puede que no la necesite Voy a ver si tengo ahí una cuerda huida Para No andar yendo por ahí Bueno, sí, tengo una Pero no la puedo usar Por subnormal Bueno, sí Que si se debilita Que se debilite Ya Pa' que tanto dolor Bueno, yo voy a curar Eh, mami pokémon Y voy a dejar el episodio por acá Porque llevamos 20 minutos de vídeo Y bueno chicos Por lo que les gustó este episodio de Pokémon FireRed Recuerda dejar su like Suscribirse en el stand Y también comentar que eso siempre me motiva Y tampoco se olviden de descargar mi aplicación Para Google Chrome Y Mozilla Firefox Para que siempre estén atalto con Con los Let's Plays Y así que bueno Hasta la próxima